Extra Urgente Representante Perry dice No hay respuesta Sobre los documentos de la familia de Joe Tucker Carlson Insta al medio FOX De incumplimiento de contrato En una nueva carta El patriota en el ayuntamiento del medio CNS Podría ser el comienzo De una nueva y vibrante CNN Ben Carson dice El estado mental de Joe es riesgoso Extra está sucediendo ahora El gobierno aún no ha respondido A las peticiones de documentos Sobre las denuncias Que involucran a miembros de la familia de Joe Dijo el representante estadounidense Scott Perry Republicano por Pensilvania El comité de supervisión Y responsabilidad de la Cámara de Representantes Encabezado por el presidente James Coomer Revelarán detalles Que apuntarán a una actividad negativa También una fecha límite Para una citación dada al organismo F Para revelar documentos relacionados Con las acusaciones De un denunciante federal Sobre un esquema negativo Que involucra a Joe Y un no simpatizante extranjero Cuando Joe era vicepresidente No me han respondido No me han respondido Y no puedo estar seguro Pero sospecho que tampoco Le han respondido al presidente Coomer Dijo Perry En un informe nacional Hablemos de algunos hechos que conocemos Los miembros del comité de supervisión Se sentaron en el tesoro Y leyeron carpetas y carpetas De algunos informes de actividades negativas Recopilados por el tesoro de los bancos Los registros, dijo Mostraron a la familia de Joe Un número incalculable En este momento No estamos realmente seguros de cuántos Pero un número cada vez mayor De la familia de Joe Que recibe dinero de entidades vinculadas Al gobierno de allí O de extranjeros Otras entidades de los Estados Unidos de América Coomer prometió Que en la conferencia de prensa El público se enterará De que había muchos miembros de esta familia Incluido Joe Involucrados en un supuesto negocio negativo Coomer instó al Departamento de Justicia A posponer la presentación de cargos Contra el hijo de Hunter Hasta que escuche lo que descubrió El comité de supervisión Perry dijo que aún no se sabe Cómo se gastó el dinero Supuestamente recaudado Por los miembros de la familia de Joe A través de una serie de LLC No hemos visto ningún trato comercial Por así decirlo Pero sabemos que lo movieron A través de una serie de LLC En diferentes organizaciones Por lo que hay mucho humo aquí Dijo Perry No sabemos exactamente cuánto La información se derivó De informes De actividades Proporcionadas por el Departamento del Tesoro Dijo Perry Los políticos y las familias De los políticos Pueden estirar la verdad O no decir la verdad Pero los banqueros no Dijo Perry Saben que los reguladores federales Quieren saber de dónde viene el dinero Y a dónde va Y esto nos ha dado la razón Y la causa probable Para mirar los registros bancarios De la familia de Joe Para determinar De dónde vienen estos pagos Y en qué nivel están De dónde vienen estos pagos Y en qué nivel están Agregó que desde la computadora portátil De Hunter Había una admisión De que no pagó impuestos federales Sobre cientos de miles Si no más En ingresos De algunas de estas transacciones Perry dijo Que recientemente envió Una carta pidiendo Una investigación sobre Hunter Porque nuestra preocupación Se basa En informes De código abierto De que el Departamento de Justicia Simplemente Le va a dar un tirón de orejas En base a pequeños hechos negativos Que ocurrieron más tarde Cuando los grandes hechos Aparentemente Han ocurrido antes Dijo que el Departamento de Justicia También Es motivo de preocupación Ya que hay dudas Sobre si amplió El estatuto de limitaciones Para asegurarse De que Hunter Y su familia Se salieran con la suya Necesitamos saber Todas estas cosas Dijo Perry El pueblo estadounidense Necesita saber Si la ley Se aplica por igual O si hay favoritismo El comité Espera Para presentar la evidencia En lugar de publicarla Antes Ya que aún Se está compilando Agregó Estamos buscando Lo más rápido que podamos Dijo Perry Comprenda los bancos El tesoro Todas estas agencias Y entidades individuales No necesariamente Están cooperando voluntariamente Es posible que deban ser citados Los republicanos Dijo No son los demócratas Todo es absolutamente Factual e irrefutable De otro lado Tucker Carlson Acusa al medio FOX De hecho dudoso Y de incumplimiento De su contrato Casi dos semanas Después De que la cadena Lo despidiera Informó un medio Los abogados De Carlson Han indicado Que están preparados Para emprender Acciones ilegales Contra la empresa Si no se le permite Iniciar una nueva Empresa comercial Argumentando Que su contrato Ya fue anulado Debido a incumplimientos Por parte del medio Los abogados De Carlson Enviaron una carta A los funcionarios Del medio Viet Dinh Eirena Briganti En la que acusaban A los empleados Del medio Incluido el mismo Rupert Murdoch De romper Las promesas A Carlson Intencionalmente Y con un desprecio Imprudente Por la verdad Informó el medio El informe Llega solo Unas horas después De que el expresentador Del medio Tucker Anunciara que planea Relanzar Tucker Carlson Tonight Con la red del pajarito Que según él Es ahora la fuente De noticias Más confiable Del país A partir de pronto Traeremos a la red Del pajarito Una nueva versión Del programa Que hemos estado Haciendo Durante los últimos Seis años y medio Dijo Carlson Traemos Algunas otras cosas También que les contaremos Pero por ahora Estamos agradecidos De estar aquí La libertad de expresión Es el principal Derecho que tienes Sin él No tienes otros El trato De la red del pajarito Parecía no cumplir Su contrato Con el medio FOX Aunque la carta Enviada por sus Abogados Sostiene que la red No cumplió El contrato Primero El contrato De Carlson Se extiende Hasta 2025 Lo que le impediría Comenzar un nuevo Programa Con una nueva red De noticias Rival Con una nueva red De noticias La carta Acusa al medio De hacer representaciones Materiales A Carlson Que se rompieron Intencionalmente Lo que construye Un hecho dudoso Informó un medio En particular La carta Acusa al medio De romper Un acuerdo De no comunicar Las comunicaciones Privadas De Carlson A los medios O mensajes Privados Para tomar Cualquier acción Laboral Adversa En su contra Los abogados De Carlson También alegan Que el gigante De las noticias Rompió promesas De no llegar A un acuerdo En la demanda De Dominion Voting System De una manera Que pudiera Indicar irregularidades Por parte De Carlson Ni tomar Ninguna medida En un acuerdo Que dañaría Su reputación Según los informes Un miembro De la junta Directiva Del medio Le dijo Al expresentador De noticias Por cable Mejor calificado Que lo iban A despedir Como resultado Del acuerdo De Dominion Voting System Informó un medio Estas acciones No solo No cumplieron El pacto De buena fe Y trato justo En el acuerdo Sino que dan lugar A reclamos Por incumplimiento De contrato Y tergiversación Intencional Y negligente Dice la carta Carlson También acusa A Irena Briganti Jefa De relaciones Públicas Y comunicaciones Del medio Desde hace Mucho tiempo De intentar Socavar Y avergonzar E interferir Con los futuros Esfuerzos Comerciales De Carlson Esto equivaldría A un incumplimiento Del contrato De Carlson Argumenta Sus abogados No se equivoquen Tenemos la intención De citar Los registros De teléfono celular De la señora Briganti Y los documentos Relacionados Que evidencian Las comunicaciones Con ella Y todos los medios Incluido Entre otros El Times Decía la carta Los abogados De Carlson También exigieron Que el medio Tome de inmediato Todos los pasos Necesarios Para preservar Todos los documentos Y datos existentes Relacionados Con la relación De la cadena Con Carlson Un portavoz Del medio F.O.X. Negó Las afirmaciones De Carlson Y dijo Que es categóricamente No real Que su despido Este relacionado Con el creciente Acuerdo De 787.5 millones Con Dominion Voting System De otro lado El presidente Patriota Luego de un ayuntamiento En New Hampshire La primera Aparición del patriota En el medio CNN Desde la campaña Presidencial De 2016 El patriota Participó En el ayuntamiento Presidencial De CNN En New Hampshire La presentadora Del medio Kytlin Collins Moderó El evento En State In Island College Transmitido En vivo A las 8 p.m. Esta fue La primera Aparición Del patriota En el medio Desde la campaña Presidencial De 2016 El patriota Reaccionó En su red social Diciendo Que CNN Le hizo Un trato Que no podría Rechazar Y que podría Ser el comienzo De una CNN Nueva y vibrante Sin más noticias No reales Y podría convertirse En un desastre Para todos Incluyéndome a mí Estuve en CNN En vivo Respondiendo a una Este es un problema Realmente serio Y nuestros No simpatizantes Son muy conscientes De eso Estoy seguro De que somos El asmerreír Del mundo Pero si quieres Hacer algo Y no quieres Una respuesta Efectiva De los Estados Unidos Debes hacerlo Mientras este hombre Sea el administrador De Estados Unidos